Hola, Arturo Servín, Google. Yo creo que deberíamos de hacer una retrospección, bueno, analizar las propuestas que queremos proponer y los problemas que queremos resolver. Y antes de enviar una propuesta, creo que deberíamos de pensarlo dos o tres veces si realmente vale la pena. Creo que la comunidad, como lo dije anteriormente, pues todos somos voluntarios. Bueno, el staff de la CNIC sí a ellos sí les pagan. Bueno, para todos los demás, pues los hacemos de voluntario, queremos lo mejor para la CNIC. Y, bueno, queremos tratar de resolver los problemas que realmente son problemas. Entonces, yo los invito a que generen propuestas, o sea, no es no generen propuestas, o sea, queremos ver propuestas. Pero queremos ver propuestas que realmente resuelvan problemas. Y si venimos aquí al foro, tomar en cuenta que le estamos pidiendo, no sé, 300, 400 personas, no sé cuánto estamos acá. Si les ponemos costo a lo que cada uno está invirtiendo en el tiempo acá, pues eso es una buena cantidad de dinero. Entonces, evaluar que cuando enviemos una propuesta, pues estamos pidiendo que esa gente deje de trabajar, deje de hacer otras cosas. Entonces, ser un poco conscientes en las cosas que queremos resolver. Si vale realmente la pena, es realmente un problema importante. La CNIC deja de funcionar, estamos generando, o hay un problema que realmente queremos resolver. Entonces, es una invitación para todo el mundo que sean un poco más críticos en los problemas que quieren resolver. Y nada más. Gracias, Arturo. Mariela, ¿querías hacer un anuncio? Gracias. Hola, ¿sí me escuchan? Bueno, gracias, porque antes de cerrar el foro, les cuento que luego de haberse realizado la convocatoria para elección del nuevo co-moderador del PDP, y tal como se anunció oportunamente en la lista pública de políticas, damos la bienvenida a Sergio Rojas a un nuevo periodo como co-moderador del proceso de desarrollo de políticas. Entonces, Sergio se estará desempeñando nuevamente en este RON desde ahora y hasta mayo de 2026. Bienvenido nuevamente, Sergio. Muchas gracias. Bueno, en este momento estamos por finalizado el foro público de políticas LACNIC 41. Agradecemos a los autores, al staff de LACNIC, a todos los que participaron tanto en línea como aquí en sala. Y nada, nos seguimos leyendo la lista de correos y nos vemos en LACNIC 42. Damos por cerrado el foro. Un aplauso. Gracias.